Bueno, Pasarela siempre tuvo ese problema del rol protagónico, lo tuvo siempre con un par de jugadores. ¿Con Batistuta? A Batistuta también lo quiso sacar y lo que pasa es que no pudo por una presión que se hizo, porque si no Pasarela, yo estoy seguro que Batistuta no jugaba el Mundial 92. No lo llevaba. Sí, no había tanta presión. No lo llevaba, seguro, estoy seguro. Es decir que hubo una suerte de choque de personalidades entre ustedes y por eso vos te perdiste la oportunidad de un Mundial en el que... Ah, me perdí la oportunidad simplemente por una persona sola, que fue Pasarela. Con otro técnico yo iba, con cualquiera. Yo arranco en el Mundial, después de que Argentina gana el Mundial 86, con la Selección, con Bilardo, porque prácticamente Bilardo ya me conocía porque él iba a entrenar con la Selección, con la tercera de... De River. De River. No, yo estaba jugando en la quinta en realidad, pero iba a entrenar siempre con la Selección, en el 85 estoy hablando. Entonces, creo que fue a los dos meses después que Argentina gana el Mundial 86, que yo juego el primer partido con Bilardo. Fueron muchos años, o sea, hasta llegar al Coco Basile. Tengo los recuerdos mejores con la Selección. Frustraciones, sí, pero grandes alegrías. O sea, el Mundial de 90 fue todo muy raro porque el equipo llegó mal. Carlos Bilardo, vos fijate que no tenía muy claro tampoco el equipo, o él. Había muchos, había dudas. Los partidos antes del Mundial no habían sido gran cosa los partidos de preparación, digamos. Entonces, ¿había alguna duda? ¿Había alguna duda durante el campeonato? Sí, se fue armando, yo creo que se fue armando, estoy seguro, porque vos fijate que después del primer partido hubo cuatro o cinco cambios. Si no recuerdo mal, cinco. Cinco cambios. No fue un momento fácil. En pleno Mundial prácticamente hubo muchos cambios. No es fácil, yo creo que es muy difícil para una selección que después de un partido haya cinco cambios. No creo que haya pasado en ninguna selección en el mundo. Yo no dudo, aunque es arriesgar, que si no cometías la tontería que cometiste y jugabas la final argentina a la campeón. Yo creo que, no por presuntuoso ni nada, pero seguramente hubiese cambiado, seguramente hubiese tenido posibilidad de hacer un gol o de crear alguna jugada, un penal, un gol. Claudio, ¿y el Mundial de Estados Unidos fue toda una frustración? Sí, creo que fue más frustración. Porque Argentina arranca bien, hay una imagen histórica tuya pidiéndole en el partido con Nigeria a la pelota a Diego que no se avivaba de una jugada que vos tenías pensada. Tres minutos, hay que estar por delante de Maradona en una jugada. Porque en esa jugada Diego no la había visto, la ves vos en esa jugada. Y va a ir a estar, él no la veía, vos la veías. Es cierto que no la veía, pero digo, ese equipo estaba ahí. Es obviamente que Maradona le das la pelota y ya sabe dónde están los... Sí, él siempre está adelantado. Esa vez estabas adelantado vos. Él siempre sabe dónde están los demás. Ahora, ¿qué pasó? Increíble. O sea, lo que te decía el primer... ¿Vos creés que lo trampearon a Diego ese día? O Diego hizo una macana. A Diego... Diego fue al Mundial, le dijeron, tenés que ir, sea como sea, lo necesitaban, lo usaron y después lo... Lo dejaron volar. Y después lo dejaron. Esa fue la... Esa es la historia. Sí. Ese fue un momento muy duro para todos. Pero los americanos necesitaban una figura como Maradona. La FIFA. Querían que Maradona estuviera, le dijeron, prepárate. Es como sea, no importa, queremos que estés. Y después pasó lo que pasó. Es decir, que no jugaron con armas limpias para con Maradona. No, estoy seguro que no. Ese fue un momento duro cuando se enteraron que Maradona era esquina del campeonato. ¿En algún momento pensaron ustedes en... Eso era lo que te decía, disculpadme. Sí. Era lo que te decía recién. Para mí fue más frustrante, justamente, el Mundial de... De Estados Unidos. Para mí, mucha gente dice, fue más frustrante, seguramente, el Mundial del 90. ¿Por qué? Porque perdimos en la final. Sin embargo, no. Yo considero que fue más frustrante el Mundial del 94. Porque vos veías que el equipo estaba para campeón. Claro. Exactamente. Gracias. Gracias. Un jugador importantísimo. Un grande. Un grande, de verdad. Un gran jugador. Un gran jugador. Aparte tiene carisma también. No sé si la menina rubia y todas esas cosas. También es más llamativo. Se ve mucho más en lo que hace. Pero yo creo que el momento cumbre fue la selección mía. Lástima que no lo pude tener un club. Que nosotros, técnicos de selección, puedo dirigirse una selección. Lo tenés muy esporádicamente. Y entonces, cuando no lo tenés, ahí anda lo extrañás. Cuando te tocó el tema del doping, aquella historia, ¿eso fue culpa tuya? Te engañaron, era joven. ¿Qué pasó? No, ahí seguramente fue una equivocación mía. ¿Una equivocación tuya? Sí. Ese seguramente fue un error. Una equivocación seguramente es una de las cosas que me puedo arrepentir siempre. Vestir la camiseta de la selección creo que sea el orgullo más grande. Para un jugador de fútbol. No solamente por prestigio. Porque por dinero no es obviamente. Porque el dinero el jugador lo gana. Lo gana. ¿En los clubes? Por eso yo dije que a mí me había molestado mucho cuando jugadores no habían... No digo varios jugadores que no habían jugado en la selección, en la Copa América. Seguramente por los managers, por los presidentes del club. No tanto por los jugadores. Y... Pero en la selección argentina siempre hay que jugar. Yo digo no es por... Obviamente que no es por plata. No es por plata. No va a ser nunca por plata. La selección es... Pero la selección le sirve al jugador para irse a otro lado y ganar más dinero. Entonces el jugador tiene que estar agradecido cuando es llamado a representar a tu país. Yo viví momentos bárbaros. Aprendí mucho. Más. Quizás más jugando con la selección argentina. Me sirvió mucho más que haber jugado en todos los clubes que haya jugado. Pero por el simple hecho de tener puesta la Celeste Blanca.